Esta canción va dedicada para un amor que me hizo sufrir Para ti, un gato corazón Donde quiera que te encuentres Chiquitita soy de cuerpo, chiquitita soy de cuerpo Pero de buen corazón, pero de buen corazón No como otros traicioneros, no como otros traicioneros Que juegan con el amor, que juegan con el amor De esta muchacha humilde, de esta muchacha humilde Pero que le supo amar, pero que le supo amar Pero por mi amor, sufrirás y lloraré Traicioneros Pero un día olvidaré, pero un día olvidaré Del daño que tú me hiciste, del daño que tú me hiciste Solo y triste te veré Solo y triste te veré Con tu orgullo hecho pedazo Con tu orgullo hecho pedazo Y esto es El estilo original De Jessica Pérez Tacolucho Ponga de sentimientos a seclas Desde el ciclo Provenciones Sufrirás y llorarás Sufrirás y llorarás Recordando mi cariño Recordando mi cariño Por tu maldita traición Por tu maldita traición Siempre te haré mentiras Siempre te haré mentiras Sufrirás y llorarás Porque a ti te han despreciado Solo y triste te veré Cargado en tus cuatro trampos Y para la gigante de sangre Un grado antina Con mucho amor Con orgullo cantaré Con orgullo cantaré Gozando mi soltería Gozando mi soltería Mi vida siempre estará Mi vida siempre estará Lleno de gran alegría Lleno de gran alegría Y tú en cambio sufrirás Y tú en cambio sufrirás Pagando tus pechorías Pagando tus pechorías Para todo el medio de comunicación Para que lo valga el dios Con Jessica Pérez Pagando tus pechorías ¡Chau! Pagando tus pechorías Gracias por ver el video.